¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Tola! ¡Hola hombre banana! ¡Wow! No las había visto desde que destruyeron mi casa, mi tierra y mi cohete. ¡Ya hice cierto! ¡Ay perdón hombre banana! ¡Simplemente pasó! ¡No se preocupen! ¡Quedó en el pasado! ¡Me emociona que me hayan llamado! ¡Somos vecinos! ¡Debemos ayudarnos entre nosotros! ¡Tengo bebidas y música! ¡Qué atrilo! ¡Ahí está el problema! ¡Tu motor no tiene parte de arriba! ¡Le falta la tapa de cilindros! Mmm ok, suena bonito, pero ¿de qué hablas? Déjenme explicarles. La tapa de cilindros es la parte superior de un motor. Piensen que la tapa de cilindros es un conducto que regula el aire, gasolina y gases del motor. Ok, genial, impresionante. ¿Qué le pasa a la mergita? Esta tapa es importante porque permite que haya gasolina en el motor. Verás, tu motor tiene cilindros y en esos cilindros hay pistones. Cuando el pistón en el cilindro se mueve hacia abajo, crea un vacío extrayendo gasolina del interior. ¿Te refieres a una mezcla aire-gasolina? ¡Así es, Bimo! ¡Toma una estrella! ¡Sí, Bimo es inteligente y super hello! Luego el pistón regresa hacia arriba comprimiendo la mezcla de aire-gasolina. Luego una chispa se enciende creando una explosión llevando el pistón hacia abajo y encendiendo el motor. ¡Qué bueno! ¿Y dónde está la tapa de cilindros? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!